Amigas y amigos, gusto saludarles. Vi un reciente tweet que enviaron donde se mencionaba que incumplimos con el mejoramiento de la infraestructura de la guía técnica, la escuela guía técnica de Comayagua. En esa ocasión visitamos personalmente y constatamos que hay una cantidad de centros educativos alrededor de ella que alberga a la mayoría de los educandos. Por lo tanto, la decisión fue buscar una alternativa para convertir este centro en un centro vocacional o en un centro que venga a apoyar de una forma complementaria la educación en la zona, pero sí mejorar la infraestructura. Este proceso toma un poco más de tiempo y en ese proceso hemos estado. Generalmente, cuando se hacen las visitas, luego se envía a hacer la evaluación con los ingenieros y se levantan los planos respectivos. Esto toma un buen tiempo. Los fondos se alocan de un año para otro. En este caso, producto de esa visita que hicimos a Comayagua, se tomó la decisión de intervenir a otros centros también. Esos centros se los describiré en este momento. La Escuela Manuel Andara ya se finalizó o se está terminando de cumplir con el proceso de mejoramiento de la infraestructura. La Manuel Antonio Bonilla y José María Martínez en la Villa de San Antonio también ya se finalizaron. Y solamente de esa visita nos queda pendiente mejorar la infraestructura que ya está priorizada para este año 2020, el Jardín de Niños Sagrado Corazón. Ese fue nuestro compromiso. Hemos cumplido con tres de cuatro de los centros educativos y en relación a la guía técnica, como mencioné, es un proceso un poco más largo. Pero seguimos avanzando, seguimos cumpliendo, pero pedimos comprensión. Estos procesos no se logra establecer los fondos de un día para otro. Toma tiempo. Generalmente se priorizan un año antes y es lo que hicimos en el caso de estos otros. Al igual que la Sagrado Corazón, que es la que se va a intervenir este año. Un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga.